¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, yo aquí que estoy de nuevo en Barcelona, madre mía, que ciudad más guapa y en un pedazo de terrazón, la terraza de Gordon Sin, que los que ya me conocierais de youtube.com barra Valenti San Juan que es el canal principal, o de youtube.com barra Valentista Loco, que es este segundo canal, o de Visto Lo Visto, de Ticketouch o de Gordon Sin pues ya conoceríais esta terraza y este emplazamiento que es donde grababa normalmente los vídeos pero después de la experiencia en esto, en Ultraman UK, pues ha tocado muchos días grabar fuera de casa ya estamos de nuevo en Barcelona y dices, coño, ¿ya está el tío otra vez con esto, con la camiseta, con los pantalones aquí con las merri y con toda la pesca? Pues sí, porque hoy tocaba entrenar de nuevo nada, no se preocupe señor, ha sido media horita, ritmo lento, a 5 o 40 kilómetros más o menos sobre todo porque, joder, mira, gemelacos, gemelacos, es que ahora no estoy apretando y ya los tengo así ¿Por qué? Pues porque después de correr los 86 kilómetros, los tengo como piedras de esto y entonces estos días toca correr un poquito, despacito y al ir corriendo, pues de hecho recuperar no entiendo muy bien cómo fui capaz de, con estos gemelos que ahora están como piedras y con las merri, el que al final, coño, hostia, es minimal running, es ahí con muy poco drop y todas estas cosas pegar estos 86 kilómetros a 5,20 el kilómetro con 1500 de desnivel y la verdad es que, joder, pues resultaba que era como un buen test, un buen examen para ver si con unos zapatos así más minimal podía hacer una tirada tan larga cuando lo más largo que había hecho eran, pues eso, 45 kilómetros y además esto fue hace un año y pico y no fueron con estas y luego un entreno así de 45 bueno, que no pego el rollo, que ya estoy de vuelta a Barcelona que estoy entrenando pero casi a modo de recuperación estos días, hostia ni voy a vigilar dietas, ni voy a vigilar las cervecicas toca, pues eso, recomponer un poco la cabeza y toca sobre todo una cosa que me hace mucha ilusión que es volver a estar a tope con Visto lo visto que empieza dentro de dos semanitas, como aquel quien dice el 18 de septiembre en el Teatro Alexandra de Barcelona volver a pensar ya en Etiquetats a ver cuando vuelve la cosa TV3 y aquí a Gordon Sin a darle caña a las marcas, a los asuntos y a toda la cosa y muy atentos, muy atentos que esta semana vamos a ir presentando un nuevo reto que no lo hago solo, que lo hago con mi hermana y que digamos que para mí físicamente es bastante asequible porque es menos de algunas de las cosas que he hecho y no tiene nada que ver, como aquel quien dice, con estos 515 kilómetros pero tiene mucho que ver con el Club La Santa que es, joder, quien me pegó ahí el primer empujón para ayudarme ahí con el Ironman con Marse, que es también quien me ha dado mi hermana, eh arroba mersehielo, me ha dado este empujón para seguir con todo esto con lo cual es un poco como agradecer a dos cosas, personas, instituciones, tal, no sé qué que me han ayudado mucho e intentar devolverles un poco el favor así que habrá de descansar nada, descansar de entrenar sí pero a trabajar como una perra señora venga, pues nos vemos por los sitios y empezamos ya la semana un poco de forma más laboral ¡Gracias! ¡Gracias!